desde ya le digo mona eso es un fracaso una excepción o sea usted puede decir muy bien pero el diablo se acuerda que a veces si hablaba hay que la mona aquí cuando fueron a recoger sí 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 pero como dijo el diablo cuando estaba enamorado de ella pero ahora ya se decepcionó no no es que no diablo como pudiste caer antes decía que la buena como que yo tampoco pero ahora diablo como que está tan bajo con la mona diablo y me decía y por qué está aquí con los minutos hoy sí te dice la pregunta la mona que por qué estaba en esta ronda yo creo que es una de las mejores que la número uno es que yo creo que quiere quedar como la pareja perfecta tuya fuiste de los últimos calificados de los peores ella también quiere andar por ese rumbo no lo voy a probar nomás la tortillita no lo voy a lo que hice en la noche que que le olvidaste en la noche que le dijo que yo le dije que me estaba siguiendo está como julito disculpa a buscar la avenida no pero que todavía costaba la tortilla está buena y el chilito de la tía llana y bueno a veces que nada va a pagar de cocinar el diablo uno que no está enamorado cuando llegaba los lunes allá arriba el naranjo hasta el pupusita llegó la horchata ¿qué es eso? horchata ¿qué onda Alejandra? si que no la ves si la que tiene horchata no, es tortilla ¿qué es? tortilla ¿masa de qué? tortilla licuada ¿qué onda? ¿qué es? como tiene tungo tú le vas a chilar qué bonito le meten la cuchara Alejandra, ¿y eso qué es? es tortilla ¿tortilla cómo? tortilla licuada ¿y eso para qué sirve? para la sopa ¿y de cuál tortilla de arroz? tortilla normal ¿de la de que hacen aquí o de la tortilla que usted compró para eso? de la que hacen aquí solo se le echa una si del gusto una o dos ¿y quién le dijo que llevaba eso? la receta ahí decía pues pero si allá nos hacen tortillas saboreñas ¿cuántas vistas tenía el video que viste? espérame, espérame ¿y esta es la sopa de tortilla Alejandra? yo diría que la sopa de consome yo diría que la sopa de consome ¿y ese recaudo? ¿o qué? ¿quién fue el que me pasó? es rico alejandra o sea esto sopa de tortilla no, parece que se echa como aquello le hice con el liste ah ah parece que lo he echado oh ok ahorita es como un recaudo de achote va ahorita como una sopa de achote ah ok horrible está eso también la verdad que yo no sé qué tal mira cómo le está dando vuelta a esto hija ay no 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 que hace qué hizo alejandra qué hiciste maría le lee como madre así de María Alejandra, ¿qué hiciste? Si alguien toca la campana es porque esto no sirve. Corremos, dice corremos. Si alguien toca la campana. ¡Campana! No sé, tiene que hacer espumitas primero. Ya casi, si le doy bastante fuego. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Campana! ¡Vale, diablo, dale, 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 diablo! Yo jamás había visto una sopa de tortilla que era hechada de eso. Ni yo. Y de esa tortilla salvadoreña. Tortilla salvadoreña. Usted tiene razón porque allá no hacen tortillas salvadoreñas. ¿Y cómo le va a echar eso? Exactamente. Pero, miren, porque la Gladys hace sopa de tortilla y la Gladys le queda buena. Sí, le vamos a preguntar a la Gladys que si se le echa como tortilla licuada y ella dice que sí, es porque la Gladys le dijo. La Gladys hace la salvadoreña. Sí, la Gladys la hace a su manera. No, pero ¿sabe qué? En política hay de sacar el aire. ¿Por qué no le va a decir? Aquí el más político aquí. ¡Ah, Chepe! ¡Puede apuntar, Chepe! ¿Qué tiene más paz? Acá es que le pregunta la mona ahorita a Alejandra. Ahora le dice, Alejandra le dice, ¿a quién le va a desocupar la cocina más o menos? Le dice, no sé, hasta que he hecho una espumita esta. ¿Sabe cómo puede ser? ¿Sabe cómo puede ser llamándonos para acá? ¿A quién? No, 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 porque va a saber que estamos interrogando. Tenemos que llegar como que le llamamos a pajita y todo. Ajá, mireme. ¿Y aquí va bien o va mal? ¿Quién? La pajita tiene que ser más larga. Ella es pedacito, casi la ha hecho. La verdura sí la tiene bien. La verdura la tiene bien cortada. Ajá, como va largo de la verdura, también. Así tendrían que los pedacitos de carne y de pollo. Pero ya como que cuadrito la ha hecho, mire. ¿Cómo que para tacos burro va a ser? Sí. Está como muy cuadrada, por eso es que le dije yo, y segura que esta pajita le... Porque la verdura sí está bien, porque está larguita, como así, delgadita. En cambio, el pollo prácticamente está como cuadrado. Miren, la mexicana viendo el teléfono. Sí, cámara, cámara. Y se fijó que la ale, la tortilla que usa, casi como se rapa el queso, se ve en los pedacitos. Ah, la otra. Pero ahí tiene que freírla. No, si ella... Imagínense que nosotros habíamos comprado las bolsas de esa tortilla y dijo, no, yo quiero... Ya la freó, ya la freó. Dijo ella, yo quiero mi propia tortilla. Dijo, yo la voy a freír para echarla. Mire, la mona, como no le va a prestar los probolales, aquí se vino ya. ¿La mona? Allá está por la mexicana. No, no le diga. Ah. Y los nachos con miranca, mami. Vamos a ver, los nachos. La máxima, yo también ya la veo relajada. Sí. Y yo, ahora veo como que ya estuvo. Yo como que ya estuve, ya. Ya podemos ir poniendo la mesa, estaba. ¿Cómo es que ya estuvo esto? Sí, yo creo que sí, porque esta gente ya está terminando. Ya está terminando, ya vamos a empezar con todo. Hola, Fátima. 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 ¿Qué onda, Fátima? Ahora los chugas, que vamos a ver cómo va. Ah. Ah. Nueva abeja al fuego. Nueva, ya la ha listo. ¿Y eso? ¿Qué onda? Para comerse es bueno, para andarse ahí, hacer la comida, ¿no? Es responsable de mujer. Y así cuidan los niños de Don Johnny, ¿ah? Bueno, yo, 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 usted ni la contratara para ni eso. No. Mire, una decepción, me mire eso, haciéndolo bien fácil. Para otra cosa, sí. No, no, ni para eso. Qué mujer es también. Me desprecio, por ser flaca, Don Johnny. Fátima, y eso que está haciendo ahí, para qué, o cómo, cómo está la cosa? Sopa, yo, ¿qué? Me pongo a coser de nuevo. Ah. Para que se abra más así. ¿Cómo una colomita? Más, o sea que ya se abrió ahorita. Ya se abrió, pero está como que, se hace difícil. Ah. ¿Cómo, como las colinas? Ah, ok. Ah, la tercera tiene que ser truja. O sea que, las primeras veces se baja, se limpia y después vuelve a echar de vuelta. ¿Ni para eso? Ni para eso, camarada. Yo tampoco, papi. Ay, no, no, no. Me está enojada también, hombre. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y por qué se enoja, por lo que le dicen la verdad. Ya le voy a echar la culpa de cocinar. Para que me descuadren ustedes también. Ay, ya está, bravo. No, es que nadie está descuadrando. Que no importa. ¿Ya vio lo que le dije? Este, mire, yo también. Ah, vaya, ajá. Yo tenía razón. Ajá, pero es que ahí estamos con la ley. Que yo tenía razón. Yo le comenté a usted que yo le licué una tortilla. Dice que ella también le licué tortilla la sopa. ¿Qué consiguió? Es que yo, pero yo, espérenme, dejo lo voy a decir. Esto es una pregunta así, no para saber. Sino que como la, este, ah, es que ya se me va a estar borotando. A algunos les falta, les falta alguna, algunas cosas. En cambio a mí solamente la salsa, las chilequiles y ya las pongo ahí. Y digamos que ya está, solo frío el huevo y ya está. Pero, o sea, no quiero que se me aguade así mucho, mucho. ¿Y entonces qué cree que tiene que ser? O sea, me refiero yo que hasta cuánto tengo que esperar más o menos. Hasta que ya todo esté lista para la presentación. Ahorita como dijeron que no habían alcanzado tortillas para almorzar, puede empezar a echar tortillas para las bichas. Ah, ok. No, porque hubiera puesto, empezaba a tortillas para las bichas, para usted. Para las perros. Ah. Para la cena también puede tortillas. Ajá, sirena. No creía, díganlo, que sí, ha sido. Yo tengo sopa de tortilla al aguací, mira. ¿Cómo? Tancocho al pollo. Ajá. Luego que tancocho al pollo, lo saco con esa agüita, yo, este, sofrío tortilla. Yo sofrío la tortilla. Sofrío la tortilla y cogí mi sopita de pollo y la he hecho a que herva más para que se ponga en la tortilla. Ajá. Y luego le pongo cebolla, tomate, chile, ajo, todo eso y ahí lo licon junto con la tortilla. Para que la tortilla quede este, la sopita quede este. Ah, ok.